Ojo porque otro club grande que cayó el Barcelona Rayo 2 Barcelona 1 jornada 33 30 de abril del 78 Golazo de saque de esquina, gol olímpico de Landavuru con ese efecto Mora no puede detener el lanzamiento de Landavuru Después el Rayo amplía la cuenta con un gol de Johan Neskens en propia puerta Ahí vemos como rebota en su rodilla y bate a su compañero Era el Barça de Neskens y Cruyff, nada más y nada menos que este 30 de abril del 78 El gol del Barça lo marcó De La Cruz Barça dirigido por Rino Mitchell, ahí vemos un disparo desviado de Neskens Nuevamente esa jugada preparada al saque de Landavuru, el remate de cabeza Johan Cruyff, que buen despeje a cargo de Alcázar Ahí vemos a Bio jugando como delantero, un futbolista del español que pasó por el Barça Y ese es el gol de De La Cruz que supuso el 2-1 definitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!